Y además es un hombre elegido justamente porque ese es el objetivo de la escuela, repartir alegría allá donde bailamos y tocamos. Y a ver, ¿cómo cuántos alumnos tenéis? Alumnos hay un montón. Además, la escuela es multicultural. Ya veréis que hay gente de muchísimos países, de muchas etnias, de muchos colores, de muchos pequeños, mayores. O sea, somos un grupo muy abierto a cualquier tipo de persona que se quiera acercar a bailar, a tocar, a divertirse y sobre todo hacer divertir a los demás y a trasladar esa alegría. O sea, que no he invitado a varias escuelas y de hecho ahora también están para desfilar el rey y una de las princesas de la escuela que han sido invitados también a Río de Janeiro este año. Entonces siempre nos dividimos. Pero bueno, las actuaciones en público se concentran básicamente en carnaval. Sí, pero bueno, hacemos durante todo el año. Es lo que te decía, hay carnaval tropical en París, hay el carnaval de Notting Hill que es también en Londres en verano, hacemos también carnavales de verano en la Costa Brava. O sea, que en realidad la cultura del carnaval no es solo en febrero. La idea un poco es de enseñar a la comunidad a sambar, a tocar instrumentos y un poco repetir o incorporar la parte de la cultura de Brasil y de Río de Janeiro a esta la tendremos que cambiar porque no me ha salido bien. No, no repetimos. ¿Qué hacía de esa fe? Bueno, la idea de la escuela de sambar es... No, en vuestra escuela de sambar porque, a ver, para nosotros es uno bastante desconocido, ¿no? Que sean los masistas, que sean los musos, todo eso que me contabas el otro día. Vale, a ver, te cuento. Como te decía, lo que intentamos es reproducir, bueno, intentamos no, hemos reproducido lo que es una escuela de samba de Río, claro, en pequeña escala, porque aquí la cultura del samba no es como allí, que en una escuela puede haber hasta 5.000 personas. Claro, nosotros todo eso lo tenemos que repetir, pero a pequeña escala. Entonces, una de las partes más importantes de la escuela para nosotros es la batería, que es la que nos mete en el ritmo y en el samba a tope y veréis que la batería no es como la de Río, que pueden haber de 500 a 700 miembros. Nosotros somos entre 30 a 40, depende también del ensayo o del desfile, porque muchas personas no pueden o tal, pero cada como las batucadas al uso que hay aquí. Reproducen samba enredos, que son las canciones que se cantan en el carnaval en Río de Janeiro. Entonces, tocan canciones o bien que son nuestras o bien que son de otras escuelas de Río de Janeiro y son lo que tocan y con lo que nosotros bailamos aquí. O sea, no es una batería de tocar tambores como podemos ver, que son muy chulas también, pero es otra cosa distinta. Además de la batería, que además el mestre es el director de la batería, el mestre de la batería es súper importante porque tiene que saber tocar y cuadrar todos los instrumentos de todos y entender y cada uno va a un ritmo diferente. O sea, yo me ocupo más de la parte del baile, pero realmente es una pasada poder ver al venir. Vamos a ver, pero es brutal. También ha estudiado en Río de Janeiro. O sea, que es una persona como muy implicada con la cultura brasileña y a pesar de no ser brasileño, es un crack. Luego tenemos un montón de músicos. Hay diferentes que se ocupan, los de los tambores grandes, que son los surdos, las caixas, que son los pequeñitos, gente que viene con el tamborín, que es como una especie de tamborcito pequeñito que lleva como una baqueta. No sé, hay el chocallo, que es como una cosa así, como si fueran los platillos de una pandereta, que suena brutal. Hay un montón de instrumentos que se incorporan ahí y que el mestre tiene que saber cómo incorporarlos dentro de la melodía y de la canción. La que viene del Amazonas, que se llama Michele, que es brasileña. Y el mestre sala, que también es un chico brasileño, que se llama Ricardo, que es el que la luce y el que acompaña a la portabandera, que se llama mestre sala, al principio del desfile. Ellos son los que normalmente abren siempre el desfile. Y que además las salas de baianas son, yo creo que, de lo más representativo y de lo más bonito. Muchas de ellas están vinculadas a la religión afro-brasileña y, bueno, veréis que llevan unos trajes como muy anchos. Entonces, aquí nosotros lo imitamos, pero un poco más pequeño, porque en nuestros desfiles, claro, no tenemos el sapucaí, no tenemos el sambódromo, las calles no son tan grandes y necesitamos que sean trajes un poco más pequeños. Porque si no, al final chocamos con el público, es imposible. Llevan como un vestido blanco, llevan un pañuelo atado en la cabeza y una salla. Entonces, cada año también, dependiendo del tema del carnaval, vamos cambiando absolutamente todos los trajes. Seguidamente van las pasistas, que son las chicas que más saben bailar en una escuela de samba. Suelen llevar trajes ligeros, o sea, no van con una escuela reproduciendo la idea de Brasil y de Río de Janeiro, pero multicultural. Eso nos parece muy importante. Además, todo eso disfrutamos. Bueno, yo no soy brasileña y me encanta. O sea, que igual a veces lo vivo más, o eso me dicen, ¿no? Que me gusta más que mucha gente que es carioca. ¿Y los musos o musas? Muchos y musas son destaques. Entonces, son los que llevan los trajes grandes. No tienen que bailar a tope todo el rato, porque con los trajes grandes es difícil, pero sí que saben bailar y llevan la actitud y son un poco los estándares de la escuela en cuanto a belleza y un poco a saber moverse, saber demostrar, sonreír. Entonces, tenemos una, sacamos una, por ejemplo, este año pasado en la Costa Brava, pero no son carrozas en las que vamos montados. Son carrozas tipo las de Tenerife o las de Sitges, que también muchas veces vamos dentro nosotras en alguna de ellas. Gente de la escuela la acompañan en Sitges en el carnaval. Entonces, son como carrozas que las empujan y tú vas bailando dentro, en realidad. No estás subida en una carroza, sino que vas dentro de una estructura alrededor. Como si llevaras una fantasía muy grande. Vosotras, el grupo, o sea, la escuela de samba está ubicada en No Barres, ¿no? Sí. Y entonces participáis en el carnaval de No Barres. Pues explícame este año cuál es el tema, porque me han dicho que cambia cada año. Sí. Y explícame, pues después que saldréis en la rúa de No Barres, pero No Barres son varios barrios, ¿no? Varios, sí. La batería y luego rey y reina. La reina de la batería siempre en Brasil es lo más emblemático y es justo la que se coloca delante de los músicos. Y está nombrada por la escuela, es igual que, por ejemplo, la portabandería en Mestresala son figuras muy importantes y muy representativas. Entonces, es una persona que está muy vinculada a la escuela, que viene a todos los ensayos, que ayuda a las demás, que enseña a bailar. O sea, es una figura como muy importante dentro de la escuela. Como te decía, el rey y una de las princesas están en Río, pero sí que tenemos a la reina de la batería aquí hoy en el ensayo, que luego la veréis con una fantasía grande, bailando y todo eso. Bien. Vale, volviendo al carnaval de No Barres. Sí, dime este año qué tema lleváis y en qué rúa vais a participar. Sí, no, nosotros llevamos un tema en el que, bueno, votamos entre todos los de la escuela. Hay siempre mucha vinculación democrática a cualquier de los que se llama. Samba en los pies y paz en el pecho. Un poco este año queremos reivindicar la lucha contra la tristeza, la ansiedad, el estrés y, como nuestro nombre indica, pues llevar la alegría allá donde vamos. Y ese es el tema del desfile. Entonces, hemos buscado mantener unas alas muy coloridas, un poco basándonos en los colores de la escuela, ¿no? El rojo, el turquesa, el amarillo y el verde. Entonces, en el carnaval de No Barres nos veréis como con muchos colores, muy colorido, musas cada una de un color de la escuela. Dentro del ala de pasistas ellas van a llevar, van a reproducir un poco la idea de un loro. Entonces, bueno.